En el video de hoy hablaremos de la novela turca titulada como Kadino, también conocida por sus traducciones al español como mujer o como fuerza de mujer. Esta telenovela cuenta actualmente con 81 capítulos de 120 minutos cada uno. Así que ahora 6 años desde el estreno veremos cómo cambiaron físicamente sus personajes. Y ahora sí, sabiendo esto, empecemos. Y no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para ver todos los videos que subamos. En el lugar número 1 tenemos a Cera Kaya, quien es conocida dentro de la novela como Sirin. En la vida real es una actriz y modelo que nació el 4 de febrero del año 1991 en la provincia de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 41 años. Y así fue cómo cambió físicamente la actriz desde el estreno de la novela. En el segundo lugar tenemos a Gokse Yuboglu, quien es conocida dentro de la novela como Seida. En la vida real es una actriz y escritora que nació el 20 de agosto del año 1983 en la provincia de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 39 años. Y así fue cómo cambió físicamente la actriz desde el estreno de la novela. En el tercer lugar tenemos al pequeño Alice Micephil, quien es conocido dentro de la telenovela como Doruk. En la vida real este joven nació el 17 de enero del año 2013 en Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene solo 9 años. Y así fue cómo cambió físicamente el pequeño desde el estreno de la novela. En el cuarto lugar tenemos a Feyas Duman, quien es conocido dentro de la telenovela como Arif. En la vida real este actor nació un 14 de junio del año 1982 en la provincia de Mardin, Turquía, por lo que actualmente él tiene 40 años. Y así fue cómo cambió físicamente el actor desde el estreno de la novela. En el quinto lugar tenemos a la bella y talentosa Osje Ospirinzi, quien es conocida dentro de la telenovela como Bajar. En la vida real ella es una actriz y modelo que nació el 1 de abril del año 1986 en Estambul, Turquía, por lo que actualmente ella tiene 36 años. Y así fue cómo cambió físicamente la actriz desde el estreno de la novela. En la vida real esta joven actriz nació un 26 de junio del año 2009 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente ella solo tiene 11 años. Y así fue cómo cambió físicamente la pequeña desde el estreno de la novela. En el séptimo lugar tenemos al talentoso Yener Sindoru, quien es conocido dentro de la telenovela como Zarp. En la vida real este actor y modelo turco nació un 17 de abril del año 1980 en la ciudad de Adana, Turquía, por lo que actualmente tiene 42 años. Y así fue cómo cambió físicamente el actor desde el estreno de la novela. En la vida real este actor nació un 8 de octubre del año 1963 en la ciudad de Karsikaya, Turquía, por lo que actualmente tiene 49 años. Y así fue cómo cambió físicamente el actor desde el estreno de la novela. En el lugar número 9 tenemos a la talentosa Benu Yildir Irmar, quien es conocida dentro de la novela como Hatties. En la vida real esta actriz nació un 22 de noviembre del año 1969 en la ciudad de Estambul, Turquía. Por lo que actualmente ella tiene 53 años. Y así fue cómo cambió físicamente la actriz desde el estreno de la novela. En el décimo lugar tenemos a la bella talentosa Huyaktou, quien es conocida dentro de la novela como Piril. En la vida real esta actriz y modelo turca nació el 11 de julio del año 1978 en la ciudad de Esmirna, Turquía, por lo que actualmente tiene 44 años. Y así fue cómo cambió físicamente la actriz desde el estreno de la novela. En la vida real esta actriz nació un 2 de julio del año 1982 en la ciudad de Esmirna, Turquía, por lo que actualmente ella tiene 40 años. Y así fue cómo cambió físicamente la actriz desde el estreno de la novela. En el lugar mero 12 tenemos a Pinar Kaglar, quien es conocida dentro de la telenovela a partir de la tercera temporada como la doctora Shea. En la vida real ella nació un 6 de marzo del año 1982 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 40 años. Y así fue cómo cambió físicamente la actriz desde el estreno de la novela. Y en el último lugar tenemos a Aika Erturan, quien es conocida dentro de la telenovela como Xelis. En la vida real esta actriz nació un 1 de agosto del año 1983 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 38 años. Y así fue cómo cambió físicamente desde el estreno de la novela. Y lamentablemente hasta acá llegó el video de viendo cómo cambiaron físicamente en los últimos 6 años los actores de la novela turca a Kadin. O también conocían algunos lugares como Fuerza de Mujer o simplemente Mujer. Recuerda que si este video te gustó o no lo sabes hacer dejando tu like y suscribiéndote al canal. Y por último vamos a dejarte dos videos recomendados en pantalla para que veas.